Y sean todos bienvenidos a este canal, el profe Didi, tu guía matemática. A continuación aprenderemos a resolver un sistema de ecuaciones lineales 2x2 utilizando el método de sustitución. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vemos que para dar solución a un sistema de ecuación lineal 2x2 no es más que encontrar el valor de las incógnitas. En este caso son la variable x y la variable y. Bien, como este es el primer ejemplo, voy a realizar este ejercicio paso a paso hasta llegar a su solución. Primero, vamos a despejar una incógnita en cualquiera de las dos ecuaciones, bien sea en la primera ecuación o en la segunda ecuación. Por recomendación despejar la variable que en su coeficiente sea 1, o sea que el numerito que acompañe la variable sea 1, positiva. Entonces vemos que la más fácil de despejar aquí es la variable y y en la ecuación 2 es la variable x. Yo voy a despejar y en la ecuación 1, voy a despejar esta. Para ello voy a reescribir nuevamente la ecuación 1 y voy a despejar la variable y. Vemos que esto de aquí está restando, pasaría al otro lado de mi igualdad a sumar. Entonces me quedaría y igual a menos 2 más 3x. Como segundo paso, vamos a evaluar el valor de la variable despejada en la otra ecuación. ¿Qué quiere decir? Que si yo despeje y en la primera ecuación, tengo que sustituirla en la segunda ecuación. Si yo hubiese despejado x en la segunda ecuación, tendría que haberla sustituido en la primera ecuación. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la variable que yo quiera despejar, si la despejo de la primera ecuación, tengo que reemplazarla en la segunda. Y si despejo una de las variables de la segunda ecuación, tengo que reemplazarla en la primera. Entonces, voy a sustituir y, que fue el valor que encontré, en la ecuación 2. Entonces, reescribo nuevamente la ecuación x más 3y igual a 1. Y en donde está la y, voy a poner el valor que encontré, que es menos 2 más 3x. Entonces me queda x más 3 por menos 2 más 3x igual a 1. Como tercer paso, ya sería resolver la ecuación lineal encontrando el valor de la variable. Entonces, vuelvo y reescribo otra vez lo que acabo de encontrar acá. Y voy a hacer el siguiente procedimiento. Fíjese que este 3 multiplica a lo que está aquí adentro, a menos 2 más 3x. Entonces, este 3 primero va a multiplicar por el menos 2, y luego va a multiplicar por 3x. Entonces, va a quedar x más 3 por menos 2, me va a dar menos 6, y 3 por 3x, como esto es positivo, por otro positivo, me da positivo. Entonces, me daría 9x igual a 1. Entonces, ya no me queda más, sino encontrar el valor de la variable x. Entonces, en un lado voy a dejar los números que tienen x, y al otro lado voy a dejar los números que no tienen la x. Entonces, fíjese que aquí este 6 está restando, pasaría al otro lado a sumar. Y me quedaría acá, 1x más 9x, pues serían 10x. Y 1 más 6, pues me daría 7. Este 10 que está multiplicando con esta x, pasaría a dividir. Entonces, quedaría x igual a 7 décimos. Ya tenemos el valor de una de mis incógnitas, ¿cierto? El valor de la variable x. Ahora nos queda encontrar el valor de la variable y. Entonces, para ello, vamos a aplicar el cuarto paso. Vamos a reemplazar el valor de la variable que ya encontramos, en este caso x igual a 7 décimos, en cualquiera de las dos ecuaciones, bien sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2, para encontrar el valor de la otra variable. En este caso, como encontramos x, sería evaluarlo, bien sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2, para encontrar el valor de y. En este caso, voy a reemplazar el valor de x, que es 7 décimos, en la ecuación 2. También se puede reemplazar en la ecuación 1, pero es muchísimo más fácil porque, pues, la x en este caso está solita, ¿no? No tiene un número que lo esté multiplicando. Entonces, la sustitución, pues, va a ser mucho más sencilla. Entonces, reescribo otra vez la ecuación 2 y en donde está la x, voy a cambiarlo por 7 décimos y ya tengo una ecuación lineal de una sola variable, ¿cierto? En este caso, y. Voy a despejar ahora el valor de y. Este 7 décimos que está aquí, que está sumando, pasaría al otro lado de mi igualdad a restar. Entonces, me quedaría 3y igual a 1 menos 7 décimos. Aquí, pues, sería aplicar una resta entre fraccionarios, ¿cierto? Entonces, sería 1 por 10 igual a 10, menos 7 por 1, pues, me va a dar 7, sobre 10. 10 menos 7 es igual a 3 y dejamos el 10 del denominador. Ahora, este 3 que está multiplicando con la y, pasa a dividir, o en este caso multiplicar con el 10 que está en el denominador de esta fracción. Entonces, me quedaría y igual a 3 sobre 30. Simplificando, me quedaría que y es igual a 1 décimo. Entonces, ya como solución, tenemos x igual a 7 décimos y y igual a 1 décimo, que serían el valor de las variables que acabamos de encontrar. Ahora, ¿cómo sé si x igual a 7 décimos y y igual a 1 décimo? Es la solución de mi ecuación lineal 2 por 2. Pues, lo que voy a hacer ahora es comprobarlo. Para comprobar la solución, lo que tengo que hacer es simplemente evaluar el valor de x y el valor de y en cada una de las ecuaciones. Si cumple con esta igualdad, quiere decir que sí es solución de este sistema de ecuación lineal 2 por 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es reemplazar el valor de x y y en la ecuación 1. Voy a reescribir nuevamente la ecuación y voy a reemplazar cada uno de estos valores en la ecuación. Entonces, donde está la x voy a poner 7 décimos y en donde está la y voy a poner 1 décimo. Luego, lo que voy a hacer es operar. Menos 3 por 7 me da menos 21. Entonces, esto de acá me quedaría menos 21 décimo más este un décimo que está acá, igual a menos 2. Ahora, nos queda simplemente una suma entre fracciones homogéneas. Entonces, recordar que las fracciones homogéneas, pues, operamos de frente. ¿Cierto? Entonces, menos 21 más 1 me daría menos 20 y dejaríamos el mismo denominador. Entonces, menos 21 más 1 me daría menos 20 sobre 10 y esto tendría que ser igual a menos 2. Ahora, si yo aplico la división menos 20 dividido en 10, esto es menos 2 y como menos 2 es igual a menos 2, quiere decir que x igual a 7 décimos y y igual a 1 décimo, si satisface nuestra primera ecuación. Ahora, tenemos que hacer nuevamente lo mismo con la segunda ecuación. Si reemplazar el valor de x y y nuevamente en esta ecuación nos da igual a 1, quiere decir que sí es la solución de nuestro sistema de ecuación lineal. Para ello, voy a reemplazar nuevamente el valor de x y y en mi ecuación 2. Entonces, vuelvo y reescribo la ecuación y evalúo los valores. Entonces, donde está la x pongo 7 décimos y en donde está la y pongo el 1 décimo. Aquí lo único que tengo que hacer es realizar operaciones. Entonces, tengo 7 décimos más, aquí tenemos una multiplicación, ¿cierto? 3 por 1 décimo me va a dar pues 3 décimos y esto de acá tiene que ser igual a 1 para comprobar que x y y sí satisface con nuestra ecuación 2. Entonces, tenemos acá una suma de fracciones homogéneas. Tengo 7 más 3 me da 10 y dejamos el denominador que sería 10. Y 10 dividido en 10 pues es igual a 1 y tengo que 1 es igual a 1. Por lo tanto, podemos comprobar que x igual a 7 décimos y y igual a 1 décimo sí es la solución general de nuestro sistema de ecuación lineal 2 por 2. Si te gustó el video, no olvides darle like y dejar tu hermoso aporte en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video.